muy buenas gente youtube al siguiente capítulo de pokemon escarlata, así que bien vamos a continuar en donde nos hemos quedado la última vez que habíamos jugado pues había derrotado al director que él, no clavel, en verdad ya me acordé, me encanta este combate, bueno pues resulta que ahora vamos a combatir contra ahora sí cassiopea ay un momento voy a cambiar mi ubicación que recuerdo que yo estaba así, estaba jugando fuera de cámara aquí contra cassiopea y hay que ver cómo tengo el equipo ok, todos están curados, pues vamos allá y creo que era en él en el patio creo, donde quieres ir laboratorio de biología área recreativa, sí, es aquí, pero quiero ir primero al laboratorio de biología que tengo un evento que no he tenido, que no he visto, que no sabía que tenía a ver pues, con él bueno sabrán, ya he registrado nada más y nada más que los 200 especies mira, tú has atrapado pokemon que había en el mar y otros en las montañas, así que los si es que los hay en todas partes perdóname, he dejado de llevar por la euforia una vez más gracias a ti, mi estudio de los pokemon va viento en popa toma esto como agradecimiento 20 veloz ball, gracias oh, por cierto esa maqueta creo que la he visto en algún lado, más bien creo que reconozco esa parte del mapa creo desde luego, eres todo un profesional de las capturas de pokemon por último te pongo un objetivo ambicioso, completar la pokédex entera intenta registrar 400 especies diferentes de pokemon sé que supone un labor titánico pero si alguien lo puede conseguir, ese eres tú ya sabes donde pongo el ojo, pongo la pokeball aquí es donde estaba el evento a ver, mi pequeñín, mi pequeñín es muy miedoso, la fuerza no es su punto fuerte pero es veloz como él solo los moor crow los moor crow son nocturnos pero he oído que también pueden encontrarse de aquí durante el día se esconderán al amanecer para que no los molesten ok, ya ni nada más que hacer aquí a ver, es en el área recreativa si, ya empezó el evento lo sabía ahora gracias por venir la cara de asombro te habrás quedado sin palabras ¿no? no, desde hace 6 meses yo lo había supuesto aquí tienes a la autoridad suprema en carne y hueso o que es lo mismo, yo, Cassiopea la fuerza que mostraré al derrotar a aquel par de reclutas delante del academia me sirvió de inspiración para montar la operación Stardust se me ocurrió traerte con puntos de liga para que me ayudaras ya que puedo conseguir todos los que quiera gracias a mi habilidad después, después vigile tus pasos de cerca haciéndome pasar por la encargada de abastecimiento si lograbas llegar hasta aquí y me derrotabas el Teamstar desaparecería del mapa para siempre en eso consiste el plan pero en el fondo me da mucha pena que el Teamstar deje de existir así como si nada así que no pienso ponértelo tan fácil ¿estás listo para enfrentarte al desafío final? cuando quieras pues, gracias perdona por llegar tarde, estaba escribiendo la disculpa formal para doña... estaba finiquitando los preparativos Kael, ¿eres tú? bueno, no, digo... casiopea pues ya que estás ahí puedo pedirte algo quiero que grabes lo que estás a punto de... quiero que grabes lo que estás a punto de pasar, quiero plasmar el combate en vídeo para poder enviárselo a todos los miembros del Teamstar ok, monkey bueno, permítanme que me presento una vez más yo soy la autoridad suprema del Teamstar, casiopea o mejor dicho, noa contempla el poder arrollador de la fundadora del Teamstar y... postraos ante mí no, del Teamstar te desafía hay un Umbreon pienso emplearme a fondo en este combate así lo exige el código del Teamstar ah, creo que nunca me he enfrentado a un Umbreon a ver pues a ver, canto ardiente oh, sí que es resistente a ver, ya casi el ataque, me voy a curar ok, aguanto el siguiente ataque a ver, bolsa eh, necesito curar unos 115 puntos así que mejor ya una poción máxima ok, vamos a llegar otra vez pulso hombrío pero otra vez tengo ventajas de ataque a ver otra vez canto ardiente a ver, ahora que me voy a enviar a Vaporeon, bien tipo agua yo voy a sacar tipo eléctrico no digas que el sol va a tener puras evoluciones de EV ahora que lo pienso que es todo electropalmas ha descargado toda su electricidad, ah es verdad ya no soy tipo eléctrico a ver pues y ya llevamos dos a flareon, a ver algo que sea de tipo tierra o... bueno creo que sí puede ayudar en eso a ver, flareon un terremoto es super eficaz otra vez super eficaz a lefeon, creo que aquí regresa Skeletorch ehm... once llamas adiós Jolteon que le puede ser fiqués contra Jolteon a ver Clotseid ¿Cuántos le quedan? creo que llevo cuatro, ese es el quinto tal vez sí, solo le quedan dos a ver, terremoto mega cuerno, solamente para variar un crítico, perfecto, ya solamente les quedo el último creo que sería Silveon creo que vamos a enviar al dashbunt que creo que hace tiempo que no lo utilizo o si, si lo había utilizado contra no, yo ni me acuerdo cuando lo utilicé no, es fuerte el rival así que entienden que nuestro jefe perderá ante ti teracalícate y siga al rival con todo tu poder demostrarlo mucho que vales te voy a hacer polvo de estrellas te voy a hacer polvo de estrellas creo que ya sé que voy a hacer creo que ya sé que voy a hacer entonces si hago entonces mejor vamos a empezar a curar los pokemon no vamos a usar una estrategia acusando a todo el equipo a ver primero con garganacos vamos a dejarlo con un salazón a ver, salazón a ver ahora que le podemos hacer un disparo al lodo ya para bajarle la precisión era de esperarse un disparo al lodo ya para bajarle la precisión a ver ahora le vamos a intentar dormir cuando ahí está este que él grabando todo el combate a ver, bostezo ahora si no es muy eficaz creo que ya tengo este combate ganado pero no me gusta, bueno pues ojitos tiernos ya no sabe que más hacer a ver a ver y... adiós no, del teamstar ha perdido se acabó 15 mil 120 es buena cantidad se acabó chicos oh, el último recuerdo del teamstar ah en el colegio siento que también no deberían tener sus uniformes no, su trabajo ha terminado chicos se acabó se acabó como que se acabó no estarías hablando de disolver el teamstar no? la presión estar la expresión estar se nos ha ido de las manos la broma ha ido demasiado lejos a ver es verdad que al final se monta una buena bulla cuando reunimos a todos los abusones en el área recreativa para darles su merecido pero si no tuvimos ni que pelarnos con ellos no hemos hecho nada malo nos ceñimos a comunicarles nuestra intención de poner fin a su tiranía si por... si porfiraba en acosar a su... a su semejante voto a tal no fue necesario mansillar su honor en una vilicosa contienda excepto no le llegamos a tocar ni un solo pelo cuando nos vieron vestidos con esas pintas se echaron a llorar y pedimos perdón de rodillas ni siquiera sacaron a sus pokemon a combatir solo se quedaron ahí temblando no le quitéis hierro al asunto que lo que hicimos sigue siendo algo muy serio acaso pensáis que nos iremos de recitas tras el revuelo que se montó cuando huyeron de allí igual si nos pasamos un pelín de la raya ahora que lo dices tranquilos y ya pagaré ya los platos rotos pero que dices colega fui yo quien tuve la idea de fundar el Teamstar yo fui quien nos ha metido en este lío así que seré yo quien asume la responsabilidad pero vuestra supremidad el acoso escolar ya es cosa del pasado así que podéis volver a la clase sin preocuparos y tu que yo me temo que no puedo volver y que te lo impide sin abusones ya no tiene sentido que no salgas de tu cuarto quiero darles gracias chicos la verdad gracias por haberles portado también conmigo que ni siquiera nos conozcan en persona porque me suena que esto es como una despedida no tiene gracia supremita déjalo ya lo siento pero el deber me llama vuestra merced a que os referís suprema suprema que pasa puedes contárnoslo hasta siempre chicos hasta siempre chicos gracias por todo soy yo o eran más por un momento me un momento me pasó por la cabeza que eran todavía más miembros abraham kael muchas gracias bonito ese enlace si señor bueno pues ya es oficial el team star y yo nos volvemos a nota pero si para el carro tronca hay algo que me gustaría aclarar antes el que que eres la autoridad suprema de la pandilla no por qué montaste la presión tardos una vez de disolver el team star tú misma lo intenté créeme que lo intenté pero los demás se negaron a intentar disolver me están obligados a cumplir tus órdenes puedo pedirles que hagan cosas pero no sé quién para obligarlos a hacer algo a la fuerza así lo dice nuestro código el código eh imagino que los jefes también lo seguirán a rajatabla pero por eso se me ha ocurrido usarlo en su contra para provocar una disolución por qué todos han abandonado el team star si se basa en un motivo estipulado por el colegio exacto según las reglas tenía que combatir sí o sí y así es como nació la operación stardust una última pregunta casiopea qué es para ti el team star no mejor dicho qué significa para ti tus compis de la pandilla va a decir que es su tesoro va a decir ellos son mi tesoro más preciado se la dijo una respuesta muy loable mi estimada y bien no deraba noa perdón no deraba noa eh y si permites me gustaría andar contigo cierta cuestión aquí viene esa forma de hablar tan pomposa me está dando mal rollo no te culpo por ello antes de perseguir permíteme revelar mi verdadera identidad tachán señor director sí casiopea era tu era era tu alter ego sí casiopea era tu alter ego puede decirse que él era el mío pero por qué me parecía el método más idóneo para hablar de tú a tú con tu miembro del team star sin sincerarse con los profesores no es una tarea sencilla a vuestra verdad supuse que los alumnos os sentíais incluso más cohibidos si fuera si fuera yo el director de la academia que intentaría hablar con vosotros sí sí suena muy bonito pero de verdad era necesario llevar esas pintas por no hablar de esa película tan tan así bueno pasemos a lo que de verdad importa ya puedes ya puedes salir chicos trajo los miembros qué ah lo dice ella qué por fin te vienes a aparecer qué tal te va nano ya ves no necesito saludarte sin más o presentarme como si acabáramos de conocernos meli aparecer vuestro semblante por primera vez es un bello regalo por mi humilde visita a mi señora henzo entonces te llamas noah todo bien dónde habías metido gusy por fin nos encontramos no sabes lo preocupados que nos tenías eri ya sabéis lo que toca no chicos la de tres astrolavista teamstar supongo que esto va a ser como la despedida definitiva no mi compañía quiero aprovechar la ocasión para dirigirme al teamstar en representación de la academia lamento profundamente todo lo sucedido eh jamás me perdonaré un fracaso pedagógico de semejante equilibre como que me llamo clavel pero qué dices tus compañeros me han explicado los motivos que te empujaron a fundar el teamstar el teamstar junto a ay junto al porqué de vuestros actos cuando pienso en la armonía que atesiguaba desde que desde que sumí la dirección de la academia estaba cimentada en vuestra tristeza vuestra rabia y sobre todo vuestro coraje por fin he abierto los ojos de modo que me retracto de mis palabras la orden que os di de disolver el teamstar así como la amenaza de expulsar a todo aquel que no veciera queda anulada ipso facto o sea que podemos exacto el teamstar puede seguir existiendo si así lo deseáis entonces podemos estar todos juntos no es genial no mi corazón se hincha de júbilo pero si os he traicionado lo hiciste por la operación de Stardust esa el director ya no lo había explicado tranquila hasta ha hecho todo por nuestro bien para que nos echara patadas de la academia o no porque sabía que de sobra que pasaríamos del tema si seguíamos si alguien nos pidiese acabar con la pandilla la zozobra que turbaba a nuestro merced por nuestro sino por si no iba allende lo inimaginable siendo mucho haberme preocupado tanto aunque gracias a di no nos ha pasado nada aun así no volviendo al tema que nos ocupa como ya he dicho la orden que os di de disolver el teamstar queda anulada oficialmente no obstante mucho me temo que no puedo dar carpetazo a todo a todo este asunto así como así habéis faltado a clases de manera sistemática y habéis modificado vuestros uniformes escolares hasta el punto de resultar irreconocibles habéis sustraído mobiliario y material de la academia y los habéis utilizado sin autorización habéis personalizado vuestras pokémonturas además de conducirlas con absoluta temeridad y otras tantas infracciones que merecen una sanción acorde a su gravedad de modo que como castigo debería llevar a cabo los labores voluntarios esto voluntariado es hecho a partir de ahora el teamstar se encargará de las coordinaciones y gestiones del CIS de donde vienen estas siglas el centro de entrenamiento STAR la nueva instalación que fundará la academia y la prestigiosa liga pokémon con el fin de cultivar el talento de los entrenadores la idea de sobrino al ver a Bram abriéndose paso por vuestras bases exacto estrategias de combate eran variadas y rebosaban originalidad así como las bases en sí todas tenían algo que las hacían únicas por eso mi idea es convertirlas en campos de entrenamiento en los que estéis a cargo como miedos oficiales del CIS alguna otra pregunta? pues debo admitir que suena muy divertido y encima saldremos todos ganando pero como el castigo te va a tocar igual a lo mejor es una tontería pedirte esto pero qué tal si lo haces como una más del equipo como antes mi señora sería un placer contar con de nuevo con vos no dejaremos que se vuelvan a meter contigo vuelve a clases con nosotros porfa estábamos comentando algo genial que sería poder compaginar la clase de las actividades del Teamstar por qué elegir entre unas y otras no te apuntas no te apuntas venga enróllate chicos no sé qué haces ayúdame ayúdame Abraham ¿tú qué piensas? me parece una idea genial confía en ti misma oh pero es que yo no sopesa tus opciones y tomate el tiempo que juzgue necesario yo seré yo quien te permita bueno creo que ya va siendo hora de decir adiós adiós por hoy claro no para siempre puedes pasarte por mi despacho cuando tengas un minuto ahora nos veremos allí ay qué buen juego a ver qué decía la poké desactualizada o la poké desactualizada ok vamos a guardar por ahora ah es este cuarto que nunca utilicé al menos deberían dejarme personalizarlo ¿a dónde quieres ir? al despacho del director si ya empezó el evento uy 27 minutos de grabación y si fue un buen capítulo ah ya se hace a quiebra excelente te estaba preguntando para qué te he llamado quiero reiterar mi agradecimiento como por tu ayuda a la hora de lidiar con el asunto del Teamstar de no haber sido por tu intervención habría castigado injustamente a todos sus integrantes te agradezco de todo corazón ¿alguien toca? si soy Noa oh adelante pasa espero no interrumpir vengo a decirle que me gustaría formar parte del CIS junto a los demás maravilloso no se es como me alegra oírlo pero con todo lo que he hecho yo creo que merezco un castigo bastante peor que el resto ¿como? ¿lo dices acaso por haber dirigido la operación Stardust? no he hecho algo grave incluso ¿a qué te refieres? recuerdo todos los puntos de liga que regalé a lo largo de la operación Stardust ay no digamos que me infiltré en el sistema de gestión de puntos de liga a pokemon y los transferí de forma no muy legal que digamos vaya, menudo giro de los acontecimientos daba por descontar que los daba por descontar que los sistemas de la liga de pokemon estables bien protegidos con contra piratas informáticos no se crea eh en realidad fue pan comido o sea prometo que no volverá a suceder diré que esto escapó a mi comprensión al no tratarse de una infracción puramente académica me temo que la presidenta de la liga de pokemon doña Sahita debería tomar cartas en el asunto lo veía venir Abraham lamento pero preferiría seguir hablando de esto con nuevas olas bueno, creo que eso sí, eso ya ha sido todo así que bien gente, ese ha sido el capítulo de hoy así que nos veremos en el siguiente capítulo de pokemon escarlata que ya cuanto nos falta ya solamente nos falta la última líder del gimnasio bien, eso ha sido todo nos veremos en el próximo capítulo adiós vamos a ver